Para el presidente de Red Ciudadana, José de Jesús Gutiérrez Rodríguez, la política federal no ha impactado en el bienestar de los mexicanos, pese a las reformas estructuradas presentadas por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Entre los problemas que más se agudizó en el primer trienio del mandatario de la nación, señaló Gutiérrez Rodríguez, es el tema de seguridad, pobreza y de corrupción. De nada nos sirve que Enrique Peña Nieto pida perdón por estas situaciones que se dieron de malos manejos, cuando estamos viendo que no hay día en que no haya noticias de funcionarios del gobierno federal, de los gobiernos estatales en el país que estén presentándose de actos de corrupción, de enriquecimiento inexplicable y de muchas otras cosas más. Eso es muy lamentable, porque la tendencia es a que el pueblo de México no cree en las instituciones y sí me preocupa que entonces esto se convierta en la tierra de nadie, donde entonces lo único que va a prevalecer es la ley del garrote para poner orden y no la convicción de que debemos transformar nuestra sociedad. Con relación a la reforma educativa y en el tema laboral del país, el especialista en temas sociales de la Universidad de Guadalajara comentó lo siguiente. Me parece que la reforma educativa no ha tenido el impacto en la calidad que se requeriría para hacer un sistema educativo, por uno, para que nos convierta en más competitivos y por otro, que genere más calidad de vida para la población. Y no digamos en las cuestiones laborales. En las cuestiones laborales el empleo informal sigue creciendo, no hay certidumbre en la cuestión de trabajo para los jóvenes y entonces en ese sentido un impacto importante está haciendo en las cuestiones de seguridad. A unas horas de presentar el tercer informe de gobierno, los 15 cambios realizados en el gabinete de Peña Nieto señaló que privilegía más el aspecto político que la calidad de vida de los mexicanos. Se sigue privilegiando la misma línea. Lo que sí me parece que es importante es que desde la conformación del gabinete y luego en estos ajustes que se están haciendo al gabinete, se sigue privilegiando el aspecto político más que la atención a los problemas y la satisfacción de las necesidades del pueblo de México. Y en ese sentido me parece que no hay mucha diferencia entre lo que ha pasado con Enrique Peña Nieto, con Felipe Calderón o las administraciones anteriores. Para Gutiérrez Rodríguez urge cambiar la política social mexicana para evitar que continúe aumentando la pobreza y la seguridad en el país.